¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Cuero sin curtir Pues nada, vamos a seguir Sí, ¿no? Pues ahora, pues espérate Mira, ahí hay ¿Cómo puedo pasar de ahí? ¿No puedo saltar ahí abajo o qué? Sí, un momento, pisita, que quiero ir antes por aquí Ah, bueno, lo mejor es por ahí, claro ¡Ojo! Dos mesitos, guatil Muchísimas gracias, Anubis, tío Muchísimas gracias, de verdad A ver Espérate, espérate La grieta esa, un momento, un momento Espérate La grieta esa, un momento ¡Dios! Vale, vale Que me quería que era por ahí, tío Me quería que era por ahí La que le hizo al chico Se la hizo fuera Así que no muy bien Pero no te preocupes Nos la ha contado Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? Claro Hostia, ¿eh? A saber, a saber ¿Cómo participo en el sorteo? ¡Yo! Nada, nada Es cerrada Gracias por el follow Bienvenido al canal Y que estén todo harto Con que estés aquí Ya estás participando, tío Porque en algún momento voy a decir En algún momento voy a decir Voy a sortearlo ya Y pondré un comando ¿Vale? Para que os apuntéis, ¿vale? Así que en cualquier momento Lo voy a sortear, tío No hace falta ni que estés suscrito Ni que... Nada Con que esté aquí Ya vale, ¿vale? Vale, ahí no hay nada ¡Hala ahí, coño! Hostia Este es grandecito, ¿eh? Coño, que estoy acostumbrado a utilizar el escudo, ¿eh? Tío Está muy fluido esto, ¿eh? ¡Bum! No, no hace más daño Yo creo que es igual Lo que pasa es que tiene más... Tiene más combo, tú Tiene más combo ¿En qué dificultad? Lo estoy jugando en normal, ¿vale? Porque quiero disfrutar de la historia, ¿vale? Me saltó anuncio Que con que estéis aquí Ya estáis participando, ¿vale? Que no te moleste la curiosidad del chico Es propia de los jóvenes Cuando yo era joven éramos obedientes ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino Si no quieres que lo haga apartándose de ti Espabila y camina con él un rato Eso... 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 Eso es verdad, claro Cada uno tiene su forma, ¿no? Pero eso, chavales Que... En algún momento voy a decir Voy a sortearlo, ¿vale? Y ya pondré un comando ¿Vale? Pondré un comando para que... Lo pongáis Vamos a buscar a Tyr Y si vale Para todo lo que estáis viniendo nuevos, tío Me he emocionado al principio, tío De una forma increíble ¿Vale? Hemos... Por aquí ¡Sindri! Por todos los dioses ¿Ese es Atreus? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo has crecido? Ah... Ah, sí Seguidme si queréis Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro Donde pasar la noche Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros Qué grande ¿Qué seguimos siendo vuestros favoritos, verdad? Sois los únicos enanos que conocemos Me vale Después de vosotros, amigos Pues nada Vámonos Vamos a seguir pa'lante ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos Y me gustaría que siguiera haciéndolo No lo digo por nadie en concreto Kratos Tras el incidente con Thor Preparamos unos aposentos Para que pudierais planificar vuestro siguiente paso Ya casi estamos ¿Cómo corres? Sindri Como podéis ver Nos hemos asentado aquí En el reino entre reinos No es gran cosa Pero está a salvo del Thimbulwinter Y de los ojos de Din Y no hay mejores vistas que estas Si os van los vacíos grises Relucientes Es genial, Sindri ¡Qué pasada tú! ¡Qué pasada tú! ¡Madre mía! ¡Qué bonito, tío! Me gusta Me gusta contemplar esto Madre mía, tú Por aquí Sí, un momento, hijo Verdad Con la prisa Uy, ¿eso qué es? ¿Qué está ahí abajo? Ojo Cuidado, eh Parece enfadado, ¿no? Me encontrarás con eso Ya ves Pasad Pasad Ahora, si podéis limpiaros los zapatos Con mucho cuidado Os espero No os los vais a limpiar Muy bien De acuerdo Los dormitorios aquí Y la cocina está por ahí ¿Alguien Quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada Solo queremos Ayuda para entrar en Svartalfein Y así liberar a Tyr ¿T-t? Pero, ¿está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú, tranquilo Se lo he contado ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo en su remedio? No, solo le vigilaba Lo hice por ti No pasó nada Todo fue muy seguro Venga, di algo Lo importante ahora Es intentar abrir otro portal Entre reinos ¿Tú sabes cómo? Sí, claro Yo es que... Lo malo es que... Hay mucho barro ¿Y por qué no has despejado El camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda Ajá Los hermanos Uldras Por fin precisan Al hombre Más inteligente del mundo Tú lo has dicho ¡Eh! ¡No corráis! Este, ¿cómo ha entrado aquí? Y tú, ¿quién de altres eres? Es mi hijo Ojo Ha crecido, ¿eh? Por todo Jars Mira, ¿se puede saber Qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad Se parece a... Él Es cosa tuya En fin Vamos a buscarle algo Que le vaya a la zaga Si está ciento mayor Votarate ¿Acaso no sabes Lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace Se tiene que asumir Pero a partir de ahora Átate los machos Si sabes lo que te conviene Está en ello Yo doy fe De acuerdo Vamos a pertrecharos Antes de que vayáis A golimbrear Vamos al lío Venga Vamos al lío A... El escudo Esto está muy mal ¿No preferirías Que te hiciese algo nuevo? Es Importante para mí Vale A ver Qué puedo hacer Y Mientras tanto ¿Te parece que te apaña algo Para salir del paso? Venga Vamos al lío Se llama la bienvenida A la tienda de los hermanos Ultra Fabrica y mejora armadura Complementos de arma Y objeto Con los recursos Que haya recogido Puedes ver Los distintos servicios De la tienda En la barra del novedad Vale Es como disponible Vale Se puede forjar Ahí está Solo tengo materiales Para hacer una de estas Ahora mismo Si me traes Más recursos Veré qué puedo hacer Depósito de escoria Vale No puedo Ah vale Se puede fabricar Este Vale Este que tiene Me gusta más este Escudo intrépido Vale Ahí está Juego forjado Para un guerrero centrado Vale Vale Ver armadura Brofa y cara Una armadura Vale Amiga para Atreus Si el chico se empeña En seguir creciendo Más vale Que se acostumbre a venir A por ropa ¿Qué te parece? Buah reye Me he emocionado Tío Y yo Y yo no soy una persona De emocionarme Te lo digo Te lo digo ya Tío Yo no soy una persona Para nada De emocionarme Tío ¿Qué arcabesón? Verás 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 cuando Cuando llegue El principio Le quiero Le quiero ver Como Le quiero ver También como Se emociona Con eso Tío Porque no veas Yo Te lo juro Y yo no soy Una persona De emocionarme Parece que el Thimble Winter Le ha sentado Regular a nuestra chica Trae Ya le toca Un poco de cariño De Brock Vale Pues ya está Encontré Unas cosas Que te dejaste Y las metí En el cofre ¿Qué haría Cindy? Voy a explorar Esto Y a ver Mi habitación Avisa a Cindy Cuando estés listo Vale Un momento Aisha Empuñadura Vale Matar a enemigo Un ataque De despertar De aisha Me han expulsado Una onda expansiva Hostia Como mola eso ¿No? Vale Nada La espada del caos Matar a enemigo Con ataque De latigazo ¿Vale? ¿Cómo pasa el tiempo Tío? Si, si, si Dos años Tío Y esto Yo lo digo Que muchísimas Gracias Por todo El apoyo Que le habéis dado A todo esto ¿No? A ver Esto está listo Todo Vale Ah, mira Ya tengo Menor uno Menor uno De defensa Aumenta el estruñimiento Y frijido A los enemigos En el aire Vale Y encima Tiene más suerte Y el niño Espérate Vestimenta de marca De los hermanos Espérate Y... Buah Mola Mola esa La verdad Yo también Lo quiero Tío Es mucho mejor ¿No? Prefiero yo Verlo en español Tío Yo lo jugaré En inglés Cuando lo juegue En modo Dios ¿Vale? Cuando lo juegue En modo Dios Tío Correcto Sí, sí Es raro El menú ¿Vale? Es difícil Acostumbrarse Un poquito Al menú Pero Te acostumbra Luego Seguro Vamos Si se va a usar Mucho tiempo Te vas a acostumbrar ¿Quieres Desaltar Esas notificaciones Tío De verdad Pues por favor Para Mira, pues nada Vamos al lío Está todo a tu gusto Espero ¿Cómo abrimos Los reinos? Solo necesitamos Una cosita Del taller Seguidme Y no os dejéis La cabeza Venga Vamos al lío Chavales Vamos al lío ¿Dónde Está preso Tire exactamente? En una mina En alguna parte Es lo único Que sabemos Por ahora ¿Eres consciente De que el reino Está lleno de minas? Necesitaréis ayuda Para encontrarlo ¡Oh! Hablad con Durlin ¿Quién es Durlin? Una especie De primo nuestro Trabaja para la ciudad En seguridad Debería tener acceso A todo tipo De información Y Y sé que no le gusta Odín Por eso tu madre Le pidió ayuda Cuando estaba intentando Organizar una rebelión ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? No Un líder rebelde Que conoció a mamá Ojo Igual no habéis oído Lo de ¡Tachán! ¡Tachán! Engrasaré esto Enseguida Nos vemos En la entrada De fuera ¿Que Durlin Es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar ¿Eh? A mi me encanta A mi me encanta Las conversaciones Tío ¿Acaso crees Que Durlin Está esperando Sentado A que un par De descarriados Se presenten En su casa Buscando problemas? ¿A qué te refieres Brock? Nos ayudará Va igual No es propio Del viejo Brock Despotricar De mis relaciones Dale a Nuki Pásalo bien Y ya me dirás Vale Preséntate En casa De Durlin A ver Que tal Le sienta Ten en cuenta Que no es El tipo De enano Amistoso Al que Estáis Acostumbrados Es increíblemente Gruñón Y encima Habla raro Habla raro Todo lo contrario A vosotros Joder El que Esos vicios De ahí No me gusta Nada Ese material Detector Si Vale Os lo voy a ir Enseñando Entonces Ahora es cuando Necesitáis Mi ayuda Tú lo has dicho Este dispositivo Se ha fabricado A medida Para ti Hostia Te hará ver Mejor el problema Con esos ojos Del Bifrost Que tienes Vale Entonces Controlo esto De algún modo Oh no 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 Esto solo es Para que estés quieto Mientras te enfocamos Esta luz a los ojos Ah Sendry Maldito Miserable Jajaja 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 Abre Abre Esperaba No tener Que usar Las abrazaderas De párpados He descargado Anda Eso es Eso es Bien Ahora suelta Qué Desagradable Nuestro turno Venga rápido Voy Voy Qué guapo Tío Por los huevos de Raspelger ¿Para qué era eso? Ahora lo Solo tengo que ajustar Listo Con esto ¿Ves? No hay daños permanentes Te voy a dar yo Daños permanentes Kratos Tírame hacia él Vaya No toleras las bromas Viejales Jajaja Mimir por tal Truco Mimir Mimir Tokio Drift Jajaja Jajaja ¿Te imaginas que los Que los tira para abajo? Recupera a Mimir No, no, no Yo lo empujo Y lo tiro Y lo tiro para abajo Jajaja ¡Hijo de puta! El Bifrost está roto Ahora que las entradas Utilizan semillas de Yggdrasil No necesitaréis una mesa de viaje Ni una lámpara del Bifrost También la usaba para iluminar Vale Es cierto Ya se me ocurrirá algo Pero antes Acércate Te voy a enseñar Cómo funciona Grande Luisin Has caído Yo he caído Y he durado 10 minutos Fíjate He durado 10 minutos Tío Vale Apunta con la llave A la runa de Svartalfheim A la derecha Y luego concéntrate Hostia Qué guapo Tío La senda Oh, tenía la barba Larga Esto debería llevaros A los humedales De las afueras De Nideboliel Dirigios a la plaza principal Y preguntad por Durlin En la taberna ¿Seguro que lo conocen En la taberna? Durlin siempre ha sido Un borrachín Supongo que podría haber Cambiado totalmente Pero en mi experiencia Querías venir con nosotros Bueno, puede que vaya Pero los humedales Son Húmedos Y las sombras Están por todos lados Criaturas malolientes Viscosas y hostiles Pero buena suerte Gracias Esto Qué buena suerte Qué buena suerte, coño Ah, coño Yo digo Hostia El hacha, tú No sé Uy, mira Los ojos de Odín Se ha iniciado Hostia Qué bonito Tú ¿Qué ha pasado? Ah Espérate, espérate Quiero Guau, qué pasada Qué pasada La forma de De Cargar Las espadas Del cao Mira, mira No voy a Carlar todo No deja No deja Pasar ni una ¿Eh? ¿Por dos? ¿Para qué es la cadena Del agua? Será de una Barcaza de suministros Enana Que no está A la vista ¿Qué tal Has comido Fae? Buah Pues eso Chavales Todo lo que había venido De nuevo ¿Vale? Me he observado Un crato ¿Eh? Sí Garbanzo Uy, qué bueno Por favor Madre mía Y con callo Encima Madre mía Antes de que la Conociera Era cosa suya ¿Se lo preguntaste? Atención al agua Hay recursos En ella A ver Vámonos por aquí Si no le preguntaste Nunca nada A mamá Sobre lo que hacía ¿De qué hablabais Cuando os conocisteis? Te limitabas a decirle Mujer Me voy a pescar Tranquila a la casa Y luego No volvías a aparecer En cinco días ¿O qué? No Tu madre Pescaba mucho mejor Que yo Mujer Es que es verdad Es que es verdad El Kratos Tío Vamos Qué barbaridad Qué mala Tío ¿Habéis visto eso? Mucho Bicho ahí Qué bonito es Tío La verdad Es bonito Esa rueda Bloquea el canal Imagino que Si puedes girarla Conseguiremos pasar Correcto Estos son unos humedales Muy apropiado Es una ciénaga No se pone a pasar Ahora que lo mencionas Sí que parece más intenso Que la última vez Que estuve aquí Parece que el camino Continúa al otro lado De ese geyser Sí, pero no puedo pasar ¿No? Ojalá estuviésemos En Midgard Esa agua Se congelaría Al instante Esa agua Se congelaría ¿Cómo te explica A Treus El tema de Congelarse y eso La verdad Digo, tío Parece un artefacto De la resistencia Enana El brazalete De Jereidmar Era el padre De un par de enanos A los que conoces Puede que Brock Esté interesado En recuperar esto Estará mejor En su poder Que por ahí Vale Vamos a mirar Vamos a mirar Donde pueda haber Más cosita Por aquí Ah, mira Ahí está eso Y donde Donde hay más Por aquí Hay que buscar otro Hay que buscar el otro ¿Te acuerdas de esto? Ceo Tu hijo va regresando Y ha traído Destructores Sí, sí, sí De eso sí me acuerdo, tío Es mirar así Por encimito un poco ¿Vale? Ah, mira Ahí está el otro Ahí Ala En todo lugar Estoy viendo a Wati Grande Moon Knight Tío Ha recogido Suficienta manzana Salud de máxima ¡Ojo! Sí, la artesanía enana Es siempre La artesanía enana, eh Qué bonito, tío Qué bonito este mundo, eh Más claro Más colorido, ¿no? Un color vivo, tío Es un color vivo, tío Puede ser No sería descapellado pensarlo El dios de la guerra Siempre se ponía de parte De los gigantes Aunque no recuerdo Ninguna declaración De alianza formal Aumenta el agua ahí, eh Curioso eso, eh Espérate ¿Por qué aumenta el agua aquí? Viva el Waterline Viva vosotros, chavales Viva vosotros Y gracias, de verdad Por todo el apoyo, tío ¡Hala ahí, coño! ¡Hala ahí! ¡Ay, coño! ¡No! ¡No quería! No quería, tío Que le he dado Que le he dado Sin que dé Puede ser un puzzle, ¿sí? Usarle uno En el último segundo Para rechazar un ataque Y aturdir ¿Vale? Claro, es que eso puede hacer un puzzle, tío A ver Vale No Todavía no me sé lo Ataque, ¿vale? No me sé el timing todavía O sea, ¿vale? ¡Hostia! Hace una cosa Hace una cosa Curiosa, eh Con el escudo, tío ¿Vale? ¡Mista! ¡Cuidado a la derecha! ¿Vale? Que juego tan poco violento, ¿no? Un poquito nada más, ¿eh? Un poquito nada más ¿Hay más gente? ¿Hay más bichos? Ah, sí Coño Mista, dice Dale ahí, coño ¡Dios! Al bellocinio de oro La verdad La verdad que sí Un poquito sí ¿A qué hora hará el sorteo? Ni yo Ni yo mismo Lo sé, compañero Fíjate Durante Voy a estar Durante todo El día El día El día de hoy, ¿vale? Así que En cualquier momento Lo sortearé Ya lo que Porque ahora Ahora no está claro Acabo de empezar Todavía, ¿sabes? Tiene que haber algún modo De girar la rueda aquí arriba Acabo de empezar, tío Así que No tengáis prisa, chavales No vendría nada mal Una advertencia Si alguien va a acabar Metiéndote las narices En el culo El suelo ¿Eso es un terremoto? Mmm Un acontecimiento inusual Aunque no desgracido Que tiene lugar En Svartalfain La minería es tan intensa Que la tierra se queja De vez en cuando Claro Vale, entonces No hay nada más Por lo que se ve, ¿no? Vale, pues entonces Nada Sigamos Pues eso, chavales Que por ahora no Ahora es temprano Todavía Yo creo Voy a estar todo el día hoy ¿Vale? Voy a estar todo el día aquí Y ¿Esto qué es? Ah Vale Entonces yo puedo Ahí está Ya puedo pasar Vaya Buen trabajo Ahora está justo A la altura necesaria Estaba pensando ¿Y si este calor No se debe A que el frío No haya llegado aún? ¿Y si Las cosas Son distintas En Svartalfain? Sí En Tingle Winter No afecta A todos los reinos Quiero Que me estima un poquito Chavales Qué curioso Que el frío No siempre provoque Frío Midgar siempre lo hace Pero como ves Sus efectos aquí Son de una naturaleza Más vaporosa Fíjate en los géiseres O en el olor Del que hablábamos antes Todos estos efectos Siempre han estado presentes De alguna manera Pero nunca Estos niveles Es que no sé Hay que hacerle algo A eso, tío Hay que hacerle algo A eso, tío Y si le doy El de ahí arriba Porque es que no puedo Darle desde aquí ¿No? Ah, mira Sí Pero claro ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no puedo saltar ahí ¿No? No lo entiendo Chavales No lo entiendo La verdad Así que eso Vamos a seguir pa'lante Vamos a seguir pa'lante Pues eso, chavales Que es mi forma De agradecer El apoyo Que le habéis dado Al canal Durante estos dos años ¿Vale? Y entonces Es mi Un pequeño regalo mío ¿Vale? Para sortearos Una copia ¿Vale? Que está aquí ¿Vale? Que está aquí Que incluye El juego completo Como para Play 4 Y para Play 5 Con Con cosas Desbloqueables También ¿Vale? Y eso es mi forma De agradeceros No sé yo mucho De hacer sorteo ¿Vale? Pero Mis dos años De estar aquí Creando contenido Y aquí en Twitch Y todo eso Tío Pues yo creo Que era El momento Creo que era El momento De hacerlo Ahí está Venga Como se pone Grato Hala A ver Hay un cofre Ahí arriba Vamos a mirar Antes por aquí Ah mira Aquí está la playa ¿Vale? Ahí está la playa ¿Vale? ¿Vale? No me lo hacemos No me lo hacemos No me lo hacemos No me lo hacen Y no me lo hacen A ver La playa Tanta libertad de mapa Tampoco es que haya tanta libertad de mapa, ¿eh? Va a ser esto un Menos de guay, no creo yo que Apunta Ah, vale, vale Vale, vale, ahora, vale, vale, coño Ya me he enterado, coño Vale, vamos por este cofre Que sí, coño Ah, vale Ah, coño, vale, vale Menos más, menos más que me ha avisado Tropecentar, tropecentar mil veces, tío Vale, estamos aquí Investigando todo, tío Vale, plata Ahí va Vale Las platas, espérate Voy a... que me he tirado sin querer, tío Vale, vale Nada más Vámonos Vámonos Te ha escuchado Vale, nada No he escuchado nada Venga, va Continuamos, chavales Continuamos Mira, una lágrima Una lágrima de esta, tío Eso creo que es pasivo, ¿no? Eso que te aumentaba Lo que es la defensa O lo que sea, ¿no? Te daba una... Pues este es el tío Un mundo que otorga beneficio Duradero Aumenta En dos En forma permanente Sí, eso es pasivo Eso es pasivo Muchísimas gracias, chavales Por todo lo que estáis aquí Disfruta de esto, tío Porque esto es una obra maestra, tío Que te haga... Que te haga emocionarte Un puto videojuego, tío Es una barbaridad Es una barbaridad, tío La verdad ¡Bum! ¡Encaday! ¡Encaday! ¡Coño! Así me he gustado, eh Hostia ya ¡Coño! God of War es... Es tu infancia, ¿no? Claro Es tu infancia ¡Coño! 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 No... No le doy el timing Con estos... Con estos pisos, tío No le doy... No le doy con el... Con el timing, tío La verdad De... Uy Ahí está ¡Hala! Creo que tenemos que mover esa rueda Pero el agua no llega hasta ella ¡Ah, claro! Hay que tapar el de aquí arriba Espérate Me tengo que montar arriba, ¿no? Espérate Ahí está Sí La rueda se ha puesto en marcha Y la puerta baja El ingenio enano nunca defrauda El ingenio enano, eh El mecanismo, tío Estos detalles están muy guapos, eh Que no sea su propio interés Odín les ofreció seguridad Y desafiarlo puede ser muy peligroso Puede que si llegasen un par de dioses Que llevasen la lucha hasta él Atreus No hemos venido a esto Solo era una broma La guerra no es ninguna broma Y menos con dioses Buah Buah, tú Qué imagen, tío Los tres hay sentados Odín, Thor Y Kratos Vale En una cabañita, eh Qué imagen, tío Vale No hay playa ahí que meterse, tío No hay playa por aquí Eh, mira Por ahí Que se puede pasar por debajo Mira Buah, esto es bonito, tío Esto es precioso, tío La verdad Míralo ahí Yo eso Voy a intentar investigar Todo Todo lo posible Vamos a ver Que podemos Investigar por aquí Uy ¿Hay gente abajo o qué? Ah, no Ah, vale Ah Que te meto un puñetazo Vale Pillamos esto ¿Esto qué es? Mango A ver Mango que alimenta El Kau Que reside la propia espada A partir a un enemigo Aviva Ah, mira Eso es bueno, eh Vale Hay un cofre aquí Es bandera Tres y N Bandera N Vale Esta es la N Está aquí Vamos a seguir investigando por aquí ¿Se vale? Menos mal que aprendiste las runas Sí A ver Oh, mira Que dice Atención viajero Aunque este camino Lleva A Newbal Helvely También puede conducir A peligros Innombrables Si te importa Tu seguridad En lo más mínimo Busca un camino Diferente Para ir a la ciudad De hierro Si logras llegar Búscame Para que puedas Difundir el mensaje De que no De que no terminaste Desollado Vivo por algo hambriento Y enfadado En la ruta Que seguiste Durling Cuidado, eh Cuidado Hostia Espérate Hijo de puta Boom Está aturdido Póngelo Espérate Espérate Que voy de nuevo Boom Dios Me dice Me dice Si, si Mola, eh Tío Luis Me lo estoy Me lo estoy Gozando, tío Me lo estoy Me lo estoy Gozando, la verdad ¿Era bandera? Espérate ¿Era reno? ¿Esto no? Era eso También, ¿no? Otro vez Otro vez Más gente Más gente Venga Ven aquí Que os reviento Esto es increíble Esto es increíble, tío Esto está Desproporcionado A ver Nada Esto es No hace falta Ni Ya está Esto es fácil Y la máxima aumentada Ahora con los suficientes Cuernos De hidromiel Vale Perfecto, tío Perfecto Vale, hijo Voy, voy Qué prisa tiene Qué prisa tiene usted Yo me estoy Yo me estoy Imaginando Atreus El Atreus Como Matrix Esquivando Las espadas de Hostia, verdad, eh Estás ahí Y yo Y yo Déjame Está así Y yo Y yo Le pasa por encima La Le pasa por encima El Mjorni En nuestro poder Chavales El Mjorni En nuestro poder Tío No, cómo 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 se dice Realmente, tío Ni hombre Ni Yo No sé No sé Decir esas palabras Tío Soy Soy muy malo Para decir esas palabras Yo solo No quiero que nos cerremos A ninguna opción Mjorni Vale, vale Vale Intentemos disfrutar Un poco del calor Hay que encontrar La manera de abrir Esa puerta Si queremos llegar Hasta Nide, Bolia Vale Este bicho Otra vez, tío Hermano Ese bicho Tan raro Ha salido Otra vez A la superficie Va muy rápido ¿Y cómo La cazamos? Flanqueala Ataca por detrás Bien Tengo que ir detrás Pero, ¿cómo? Lo has hecho A ver qué nos ha dejado Hostia, ¿eh? Curioso Curioso Porque eso Eso también Apreciaba Parece que uno O unos cuantos Pero tampoco Se dejaban matar Tío Buenas, guati Enhorabuena Gracias, compañero Muchísimas gracias, hombre Muchísimas gracias Gracias a vosotros, tío Por el Gracias a vosotros Por el apoyo, tío De verdad Se arzo un montón Yo creo Intentar crear Un buen contenido ¿Dale? Dentro de mi Posibilidades ¿Dónde? ¿Dónde está la cadena? ¿Pisita? ¿Ahí arriba? Ah, vale Sí, pero Espérate ¿Cómo yo ¿Cómo congelo Aquí el colega? ¿Cómo congelo yo El colega? A ver Vamos a pensar Un poquito Ahora No se puede subir No se puede hacer Nada aquí Ah, coño ¿Quién es de aquí abajo? Uy, cabeza tengo, tío De verdad Ay, espérate Pero ¿Y si veo arriba Que hay? ¿Vale? No, nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo he tirado, eh? ¿Cómo lo he tirado, tío? ¡Sombra en lo alto! ¡Sombra en todo lo alto! ¡Vale! ¡Bum! ¡Dios! Dios Es que vamos Es que va con una rabia increíble, tío Va con una rabia Sí, es parecido Uy, espérate Hay que ir de arriba Eso Hay que ir de arriba Eso Ah, vale No No vale Ahí está Creo que ya lo tengo Congelas el geyser La presionará Que la rueda Correcto Ahí está Ahí está Y ahora Lo hago yo así Y subo Ojo, a ver Coge todos los que veas Sí A ver Una historia de una genialidad inusitada Procedente de la mente de Basir Imagina esto Si es que te atreves Criaturas recubiertas de acero Que rugen por los aires indemnes Que recorren sin descanso el suelo Pero existe una noble guerrera Que sin dudar Puede someterlas Sus orígenes son un secreto Y su cabello es de rojo fuego Sitio enterrado por la historia Explora aunque lo hayan prohibido Más ¿Quién Es la hija de la gloria Que a todo el mundo deja sorprendido? Es la salvadora De Es la salvadora referente Que caza a las bestias por su gente Curioso, eh Néstor ¿Qué tal? Qué curioso, eh A la puerta abierta Si me permites la pregunta ¿Qué pretendes averiguar de ti? Bueno Como ya he dicho Esperaba que pudiera contarnos algo sobre Loki Y también Hace tiempo que no pasaba Nada, hombre No te preocupes, tío Cosas gigantes Y puede que sobre cómo era combatir en esa época Solo por curiosidad Claro Curiosidad Esperemos que a Tyr le apetezca hablar Después de haberse pasado encerrado tanto tiempo No todos los que han sido prisioneros de Odin Pueden ser tan habladores como yo No hay ninguna prueba de que Tyr se encuentre aquí Cierto No te preocupes, Néstor Tendrá tu cosa Es poco probable Pero las perturbaciones geológicas suelen ser impredecibles Si el Fimbulwinter empeora los géiseres Y el olor por aquí ¿Ocurrirá lo mismo con los terremotos? Sí Puede que tengas en razón, chico Hostia Mira hacia adelante Hostia, que pueblo, tú Esto sí que parece una ciudad Bienvenidos a Nidebolier, hermanos Qué guapo, tío Hostia, que guapo, ¿no? Una alarma Solo activaría una alarma como esa Si siguiera teniendo cuerpo Y me diera miedo la idea de perderla ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo Eso parece una alarma Me temo ¿Por qué se esconden todos? Atento Curioso, ¿eh? No tenemos problemas, por favor No van a ayudarnos Será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri A ver si nos dejan entrar La taberna, vale Pues, chavales Yo creo que aquí lo voy a dejar, ¿vale? Vamos a dejar aquí el capítulo Los detalles de la madera son extraordinarios Los detalles de la madera, ya ves Gente Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Y es ¡Vamos a la madera!